¿Cómo se compra un ropero? ¿Cómo se compra un ropero o placares? Porque vio que hay parte de la industria del placar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Se independizó de la industria del mueble. Sí, es casi como un rubro de la construcción de casas. Sí, hacen un alardeo casi arquitectónico. Sí, sí. Como una arquitectura de muebles, en este caso del placar. Bueno, usted está hablando justamente con el secretario general de la Cámara Argentina del placar. Ah, usted es fabricante de placares, vamos a decirlo en plurales, placares o placardes. Placars. ¿A usted qué le gusta más, el ropero o el placar? Ay, me ponen un compromiso. Me ponen un compromiso. Porque el placar parece... Más práctico. Más práctico. El ropero es quizá más lindo. El placar no puede moverse. No, pero... No hay arrepentimiento con el placar. No, usted se muda. Usted lo quiere mover, tiene que tirar abajo la casa. Bueno, sí, lo deja ahí. Pero el ropero no lo quiere mover nunca. Si lo quiere mover es para... No, yo he movido muchos roperos. ¿Para qué? Cuando tenía mi pieza en mi casa, la única posibilidad que tenía de hacer algo era mover el ropero. Cambiaba en una pared, en otra y después mi vida era siempre la misma. Ah, usted es eso que cambian los muebles de lugar como una simbología de un cambio interno. No, algo así como que va a empezar algo nuevo y sigue lo mismo. Como los cortes de pelo, Dios, que dice, me voy a cambiar por completo. Me voy a cambiar el corte de pelo, me voy a dejar las patillas. Y después la vida más o menos es igual. Sí. Usted ha hecho eso muchas veces porque yo no. Sí, yo antes lo hacía. Lo hacía con los muebles. A mí me gusta mucho el ropero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene roperos? Sí, señor. Me gustaría uno con un espejo. Bueno, sí. Con un espejo grande adelante, que es la ventaja que tiene el ropero por encima del placar. A mí me gusta mirarme, todo lo que hago me gusta mirarme. Bueno, está bien, pero usted, si quiere, se lo puedo poner adentro y afuera. No, no. ¿Qué? ¿No me puede atender otra persona? No, ¿cómo otra persona? Ya le estoy ofreciendo nuestros servicios. No, señor. Estoy indicando. Un ropero, nada más. Sí, está bien, un ropero. Con espejo. El espejo adentro no lo quiero, señor. ¿Para qué quiere un espejo adentro? Yo estoy afuera del ropero. Pero usted lo abre. ¿Pero voy a mirar en el espejo cuándo? Cuando... Para que se miren los amantes de mi mujer, que se esconden adentro del ropero y mientras se peinan. Este ropero, mire, el modelo doble espejo se llama así porque tiene... Dos espejos. Dos espejos. Uno lo tiene afuera y el otro lo tiene adentro. Claro, está muy bien. Porque usted se mira de afuera. A mí me gusta que los dos espejos se puedan enfrentar. Ah, las dos puertas. ¿Para qué? Para mirarte de atrás. Porque uno no se conoce bien cómo es de atrás. Bueno. ¿Para qué quiere...? Yo cada vez que tengo esa experiencia de dos espejos paralelos y enfrentados, me miro y me paso un largo momento mirándome cómo soy atrás. Bueno. ¿Y qué aprendió? Aprendí muchas cosas. ¿Por ejemplo? Pero ninguna relacionada con eso. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué me dicen...? Pero uno se mira de atrás y si es suficientemente estúpido como para sacar conclusiones, ya enseguida al rato empiezan a acudir pensamientos tales como uno tiene una idea de uno mismo que no es la que tienen los demás y de ahí en adelante pueden venir 180 páginas de pésima literatura. Bueno, señor. Está bien. Si usted quiere le ponemos tres espejos. Dos en las puertas exteriores, de modo que puedan enfrentarse, abrirse de uno. Claro. Y uno adentro. En las puertas exteriores ninguno, no se van a enfrentar. No, porque usted lo tiene... Para que se enfrenten tiene que poner dos adentro. O no, o uno adentro y otro afuera. En la puerta doble tiene que poner uno adentro y el otro también adentro. Se abre la puerta y usted los tiene enfrentados. Depende. Pero si usted los pone afuera, no los tiene enfrentados. Para ver si no se puede, tiene que dar la vuelta, ir corriendo y verse del otro lado. Usted tiene una idea muy extraña. No, pero... Me parece que voy a ir a otra casa. Hay roperos... Donde estén mejor informados. Hay roperos de cinco puertas que usted... ¿Para qué quiero cinco puertas? Me basta con dos para hacer lo que yo quiero. Ah, usted quiere un ropero simple. No, quiero mirarme así, a esos efectos. ¿Para qué quiero cinco puertas? Para ponerle cinco espejos. No, no, tiene... Ahora, ¿qué clase de espejos tiene usted? Porque a mí me han encajado cada espejo que parezco el Palacio de la Risa del Parque Retiro. Bueno, no sé, señor, mire. Los espejos son espejos. Reflejan la realidad. No, no, hay espejos que se hacen más flag. Los espejos de los probadores, por ejemplo. Sí, eso... ¿Nunca viste un espejo de un probador? Son de muy mala calidad. Son de pésima calidad. Parecés que midieran la mitad. Ah, era eso entonces. Viste, chato, como cinco de queso. Y te pones el saco y parece un lavarropa lo que ves. Y sos vos. O se lo tiene medio doblado, vio, que se hace. Sí, sí, sí. Ahí sí. Tiene 180 grados usted. No, estos son espejos, señores espejos. Véndame un producto de calidad, por favor. Porque yo acá compré unas cómodas. Sí. Que los cajones ya no me queda ninguna manija. ¿Por qué? No sé por qué, ninguna cómoda. En mi casa ninguna cosa tiene, ningún cajón tiene manija para abrirlo. No, ¿por qué? Y lo tengo que abrir con las uñas. Meto las uñas así y lo voy abriendo como puedo. Eso le pasa porque los tipos que diseñan las cómodas, los de la madera, no son los mismos de los de la manija. No, no son los mismos. La manija es muy liviana para un cajón tan pesado. Y usted tira, qué sé yo, y se queda sin la manija y la escuela pierde. Se le pierde la tuerca, qué sé yo, una porquería. Y a veces a la inversa, la manija es mucho más pesada que el cajón y también se le va haciendo... No, puede ser que el cajón se trabe también, buenas tardes. A mí me ha pasado, disculpe, me estaba escuchando la conversación. Yo he comprado muchas cómodas también y se te queda trabado de jonca. Porque, ¿sabe qué? La madera trabaja. Se hincha, se hincha la madera. Usted guarda, por ejemplo, algo húmedo. Por ejemplo, una prenda. La guarda húmeda. ¿Por qué la guarda húmeda? No sé. No, no hay que guardarla. La colgó a secar, no sé si usted la guarda igual adentro del... La madera agarra la humedad del calzoncillo... Se hincha. Y se hincha, se hincha el cajón. Cuando usted lo va a abrir, no se abre. Es aquel... ¿Y qué hace? Bueno, un desastre. Bueno, no. Tiene que abrir el cajón de arriba, mete la mano, así chiquitita, y con dos dedos punguea un calzoncillo y así durante 14 años. No, de a poco le va a ir cediendo, de a poco le va a ir cediendo el cajón de abajo. Una patada desde atrás no está mal tampoco. Sí, no, pero algunas tienen tapa, yo tiene que sacar la patada. Algunas tienen tapa atrás, sí, conviene, ¿no? Sí, sí, porque si no se le sucia todo, le entra todo en la ropa. Bueno, y lo mismo pasa con las manejas de las puertas de los roperos, que se rompen. Esas son peores. Se desencuadran las puertas, no cierran, quedan abiertas. Pero usted la tiene que cerrar, la mejor manera es con un sobretodo. Bueno, eso traba... Te traba un sobretodo de adentro y con la punta del sobretodo traba la puerta. Te va a ver en todos los lugares elegantes el ropero trabado con un sobretodo. ¿Por qué el fabricante de placares y afines... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Insiste en poner llave al placar. ¿Llave para qué? Al llave. No ponga más las llaves que además no tiene ningún dibujo de la cerrajería. Es una llave que... La abre cualquiera y el único que no la puede abrir es usted. Y usted la pierde la llave. Y la pierde. Porque se cae. Primero no se conoce nadie que cierra el ropero con llave. No, pero... Usted es casado y cierra el ropero con llave, lo primero que va a hacer su mujer es abrirlo. ¿Para qué cerrás? ¿Qué tenés ahí que lo cerrás con llave? Nunca había nadie que cerrara el ropero con llave, etc. Y si llevara la llave, menos. Pero a veces la cerradura, a los que tienen llave, son tan malas que quizá les sale para afuera y se les queda trabado. Aunque usted no lo haya cerrado. Se cierra igual. Se cierra sola, sí señor. No sé si sola, pero queda trabado. Un muchacho amigo mío que era amante de una mujer casada, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. No importa quién. No, yo no le pregunté. No importa quién. Yo no le pregunté. No, no lo voy a decir. No pienso preguntárselo. Bueno, y este muchacho... ¿Quién? Una noche estaba yaciendo con esta mujer, ¿cierto? Como te amo, amor mío, nunca... Yo nunca X hasta que Y. En fin, todas esas cosas que se dicen, por la parte del discurso amoroso. En eso, ¿quién cae? El marido. Un clásico. Un clásico. Entonces, esta mujer le dice a mi amigo, por favor, dice, ocúltate en el interior del ropero o armario. Sí, no. A él le decía armario a él. No, no, no. Bien. Sí. Y este muchacho se metió dentro y se le cerró la llave o esta mujer para asegurarse de que no se abriera sola la puerta. Veo cómo son las puertas de los roperos. Se abren solas y está el tipo ahí en calzoncillo adentro. No, no. Y el marido, por ahí está... No sé, ¿qué es eso que hay ahí? Y cuesta trabajo, digamos, eludir responsabilidades sobre un señor que está dentro del ropero. Sí, no hay manera, señor, se terminó todo. Entonces, bueno, parece que esta mujer cerró la puerta con llave. Después se olvidó del asunto. ¿Cómo se olvidaba? ¿Ve qué sé yo? Bueno, empezó a tratar de hablar con el marido, de otras cosas, quedaron dormidos, no sé qué. Este tipo, cuando conjeturó que era el momento de salir, quiso salir y estaba encerrado. Sí, señor. Y le agarró un poco de claustrofobia también. ¿Y qué le parece? Es muy pequeño el lugar. Y bueno, primero empezó a hacer un poco de fuerza, no se abría, no se abría, no se abría, no se abría. Al final empezó a golpear desde adentro, ¿no? Pum, 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 que se... ¡Ábranme! Empezó a gritar. Es la primera vez en la historia de este episodio que el amante empieza a gritar desde adentro del ropero... Es raro, sí. ...que le abran. Sí, en general no es eso. Pero, entonces el marido se levantó y ¿qué hizo? Abrió. Primero la mujer trataba de disuadirlo, ¿no? ¿Cómo lo va a disuadirlo? Claro. Yo decía, pará, ¿qué? ¿Dónde vas? Voy a abrir la puerta del ropero. No, no, estás loco. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No escuchás los gritos? No, son ideas tuyas. Decía, tipo, pum, pum. Después la mujer empezó a decir, no, no abra, mirá quién puede ser. Y ese... Con la inseguridad que hay. Con la inseguridad que hay. Ah, qué sé yo. El tipo ahí. Y al final abrió el marido, ¿no? Y el tipo salió... Sí, 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 se fue corriendo directamente. No, no se paró a dar explicaciones. No, pero ¿qué explicaciones? El tipo ni bien abrió una puerta de ropero, se precipitó a la calle y no lo vieron más. Pero igual la mujer va a tener que explicar quién era un tipo. Sí, pero a mí qué le importaba. No, está bien, bueno. ¿Usted qué hace cuando está dentro del ropero y le abren de golpe la puerta y está en calzoncillo? Sale corriendo. El tipo salió corriendo. Incluso alcanzó a manotear un vestidito de la mujer. No sé. Y llegó al bar, donde parábamos todos, con un traje sastre. ¿Llegó con el vestidito? Con un traje sastre, llegó, que medio apretable quedaba. Se sentó ahí y dice, ¿qué te pasa, Mario? Se llama Mario. Y bueno, nos contó a todos, ¿no? Claro, y ahí le contó toda esta historia, pero cuidado, porque si el bar este, me imagino estaba en el mismo barrio, el tipo lo puede volver a ver, el marido, se lo va a encontrar. No, pero yo le pregunté, ¿te habrá reconocido o no? Dije, porque también me tapé la cara con este sombrero. Ah, también un sombrero. Se lo dejó puesto. ¿Por qué se lo dejó puesto? Porque dije, ¿qué iba a hacer? ¿Lo iba a tirar? Ah, bueno, y sí, después sí. Se lo dejó puesto y lo guardó, porque era un muchacho cuidadoso, para verla. La mina después la llamó por teléfono y le dijo, mirá, yo que tengo un vestido tuyo, me encantaría recobrar toda la ropa que yo dejé en tu casa. Claro, porque la ropa... Entonces la mina le dijo que el marido había creído que era de él, y que, qué sé yo, va en todo un cuento. Después le dijo que tenía plata. Se pelearon por eso. Pero, ¿cómo le va a decir eso, señor? Sí, sí, pues, adentro del saco yo tenía 25 pesos. Pero, perdón, 25 pesos. 25 pesos. Bueno, no importa. Estamos hablando de otra cosa. O sea, de la incomodidad de las llaves en los roperos y de lo mal que funciona. Sí, no le ponga más esas llaves, esas trabas. Ahora, ¿dónde guarda uno la guita, por ejemplo? La guita... La guita, la guita, para que no te la fanen. No los ladrones. No, sí. Los amigos que te visitan, ponés. Y ahí en la... En el cajón de las medias, por ejemplo. En el primer lugar donde van... Y bueno, sí, pero... Donde van los ladrones, señor. En el cajón de las medias. Yo la guardo ahí, la plata. Ah, sí. Sí, señor. En el cajón de las medias. El próximo cumpleaños que me invite, me voy a llevar un par de medias, me parece. Bueno, ahí, este... ¿Dónde la va a guardar? Si no queda en una caja fuerte, que tenga por algún lugar. Hay algunos placares que tienen caja fuerte, vio. Sí, en los hoteles. No, no, también en algunas casas. Buenas tardes. En algunos departamentos de categoría. Ajá. Vienen con instalaciones de caja fuerte. Claro. Adentro de los placares. Que sí tienen llave, porque una de caja fuerte sin llave... Es la verdad, endeble. De tanto andar entre malandras, se termina por ser baqueado. Bueno, es un parlamento de Gardel, es una película, el tipo tenía una caja fuerte escondida, no sé dónde. Yo tengo una caja, buenas tardes, una caja fuerte secreta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y dónde la tiene? Atrás de un cuadro. Bueno, eh... Atrás de un cuadro que tengo en el comedor. Es un cuadro... Un cuadro. Un cuadro de Mar del Plata. Sí. Está el casino, el hotel provincial. Era una caja de alfajores. Ah, bueno. Entonces... Yo le puse un marco lindo, y atrás, la caja fuerte. Muy secreta no es, porque ya, bueno, ya lo dijo. Le estoy diciendo a usted porque es de confianza. Sí. Pero yo acostumbro a mostrarla mucho. Pero ¿por qué la muestra? No la muestra. Sí, porque te da... Te da categoría. Mostrarla. Me llevas una mina. Bueno, aquí está. Mira este cuadro. Que lindo. ¡Oh, qué lindo cuadro! ¿Dónde lo compró? Bueno, me lo hice yo mismo con una caja de alfajores. Una caja de alfajores. Pero eso no es nada. Mire lo que hay abajo. La caja fuerte. Oh, es una caja fuerte. ¿Cuál es la combinación? 37. ¿37? Sí. ¿Dos dígitos? Sí. Pero no es muy seguro. Porque uno era... Sí. Era demasiado fácil. No es muy seguro, dos dígitos. ¿No? Y mucho menos seguro es que se lo haya dicho, además. Sí, guardo ahí plata. Casi nunca tengo, ¿no? Ah, bueno. Entonces uno no guarda... Sí. Algunos guardan objetos de valor. Sí, sí. Un reloj. Alfajores guardo yo. Antes los tenía dentro de las cajas. Pero ¿para qué los guarda los alfajores ahí? ¿Para cómo? ¿Para qué? Para que no me los coma, señor. Bueno, señor. Pero ¿con quién vive usted? Que tiene... Corre tantos riesgos. Muchos riesgos. Pero ¿cómo puede ser? Yo las puertas las cierro a... Las puertas de adentro tienen llave. Allá afuera no. Marquen a los nuestros. Marquen a los nuestros. Bueno, ¿qué otras cosas nuevas traen los roperos ahora? Por ejemplo, ¿no hay uno que se abre la puerta y sale una música? No, hay algunos que se abren la puerta y se prende la luz. Se prende la luz. Ah, le llaman heladera. Se prende la luz. Y hay otros que... A mí me gusta uno, los muy caros. Ah, sí. Los muy caros. Que se deslizan los cajones. Vivo, como que tienen unos rieles los cajones que se deslizan. Usted los abre con un dedo y los cierra con el otro. Con el dedo meñique. Con el dedo adentro. Con el dedo meñique. Vienen con unos portazapatos. Que usted los encaja, los zapatos. ¿A dónde? En una cosa diseñada... No hay más trabajo de la cama, no es más práctico. No, porque acá no se le deforman los zapatos. Ustedes tienen que agachar a sacar. Yo los zapatos, de donde me los saqué, ahí quedaron. Y cuando me levanto, me los voy chancleteando hasta que se ponen solos. Pero esto es para los cajetillas, ¿no? Lo que le digo, es un placar. Y tienen los cajetillas que son tontos. Es un placar. Guardan los zapatos en una caja fuerte. Y los zapatos no se guardan, se dejan en el piso, señor. Es una bandeja. Que van a dar orgullo. ¿Dónde estarán los zapatos? ¿Dónde los puse? Yo no los pongo en ningún lado. Los dejo en el piso y siempre los encuentro. Bueno, señor, pero esto no. A los humos por ahí se me van abajo de la cama. Esta es una bandeja portazapatos. Que se desliza, usted las saca. Una porquería, señor. Y le aparecen todos los... No quiero guardar zapatos. Bueno, viene así. El modelo viene así. Bueno, lo voy a usar para guardar otras cosas. Y viene con un corbatero. Usted cuelga todas sus corbatas. Tengo una. Bueno. Y los cinturones. Los cuelga de manera... Tengo uno. Y además nunca la cuelgo porque es el que tengo puesto. Pero usted no necesita un placar. Estoy pensando que no. Bueno, para el que lo necesita y tiene todo... Le queda la vida extraña. ¿Sabes por qué me gustan también los roperos? Porque está el arriba del ropero. Ahí tiene cualquier cosa. El carro tiene arriba en general. O si tiene, tiene una arriba muy... No, a veces no tiene. Muy poco prometedor. A veces no tiene. Llega hasta el techo y ya está. Llega hasta el techo y ya está, ¿no? El ropero sí. Arriba se guardan cosas. Cosas prohibidas a los niños, por ejemplo. Sí. Cuando usted no quiere que el niño utilice determinado juguete, porque todavía es chico, se lo esconde arriba el ropero para que no lo use. El Escaléctric. El Escaléctric. Ese lo tiene arriba. Mire, si le va a dar al niño que usa un Escaléctric, lo rompa. Que nos costó... No hay cosa más costosa que un Escaléctric, ni más vulnerable. Sí, ni más aburrida. A la primera mirada. Usted miró el Escaléctric y ya se rompió, ya no anda más. Nunca anda. Yo no he conocido un solo Escaléctric que anduviera. O sea, si usted empieza a manejar, se sale el auto de la pista y no lo encuentra más. Y después no anda. Sí, no, es difícil eso. No, es un juguete desentivo. Entonces hay que guardarlo para cuando al niño ya no le interese. Entonces se lo da. Claro. Pero guarda la caja ahí, después se le sulfatan las pilas, todo eso. Bueno, no importa. Le queda ahí. ¿Yo sabe lo que tiro arriba del...? Pedazos de pizza, ¿no? No, pedazos de pizza, no. Pero no sé por qué siempre encuentro rollos de papel. El papel de regalo. No, el rollo... Papel de regalo, papel afiche. No sé cómo llegaron ahí... ¿Para qué los tiran? ¿Rollos? ¿Dónde guarda el rollo? Usted, el papel de regalo, ¿dónde lo guarda? No, no tengo papel de regalo. ¿Legalo qué? Usted tiene que hacer un regalo y dice, bueno, voy a comprar papel de regalo para envolver... No regalo nada, señor. A envolver... Porque el regalo desenvuelta las cosas, que son las mejores. O guarda los... Bueno, mi abuela guardaba, como a todas las abuelas, los jabones esos. ¿Los qué? Los jabones. ¿Los jabones? Unos jabones caros, los senos de pravia, todos esos. Ah, sí, sí. Que venía todo con acerrín. ¿Con qué se lavaba? No sé, no le pregunté. Con Odex. Pero ahí... Arriba el ropero. Tenía esos jabones. Porque un día, no sé... Claro. Se usaría... Hilo, se guarda arriba el ropero también. ¿El hilo para coser? Hilo, no sé, no hilo de coser, hilo. Hilo de pizzería, ponele. Pero y después se olvida que lo tiene ahí. Sí, está arriba el ropero, por eso se olvida. Lo tira allá, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve. Hay que subirse. La perspectiva terrestre que tiene usted, a veces tiene plata, ¿eh? No mucha. No, no. Moneda. Un día encontré, sí, 1,50 encontré. Sí, monedas hay. 1,50 encontré, ¿qué va a ser? Igual. Bueno, ¿lo va a llevar o no? Un lápiz. No, no voy a llevar este modelo. Discúlpeme que se lo diga así. Pero, lamentablemente el que venía a comprar el ropero era yo. Sí. Algo debe estar pasando. Por eso, no, y yo vendo placares de última generación, por lo visto usted no lo necesita. No, no, no estoy interesado. No lo necesita. Interesado. Porque también ahora sale mucho el vestidor, que es el placar en donde usted se mete. Sí, pero eso es una habitación. Es casi una habitación. Algunas son habitaciones. Claro. Y en otras son... Bueno, en mi casa, por ejemplo, en la habitación, es al mismo tiempo el ropero. Hasta que no me compré uno especial, usted entra a la habitación... ¿Tiene un vestidor usted? No, tengo la ropa. Arriba de la silla, poné. Entonces yo entro y está toda la ropa ahí. Me saco la ropa y después me la pongo. Sí, señor. Y está ahí, hay una silla, está la cama... Está muy desorganizada. Un par de clavos. Y más o menos me voy arreglando, pero el día de mañana estoy pensando en hacer una inversión. Y bueno, sí, señor, tiene que comprar. Igual no hay nada peor que el ropero de tela. ¿Cómo el ropero de tela? Que es una especie de ropero carpa. Que tiene un arnés y las paredes, digamos, de tela y con cierre. Tiene un cierre de relámpago. Usted está loco. No, señor, existe eso. No hace mal que ver cosas que usted solo ha visto. No, pero eso. Nunca vi eso. Un ropero de tela. No, señor, nunca vi eso. Me dice, los pagó todos. Y aparte, vamos a dar por terminada esta conversación. ¿Por qué, señor? Porque es tardísimo, señor. No sé en qué hora es. Vámonos, vámonos. Sí, nos tenemos que ir. Es tardísimo. Entonces, hacemos una pausa y agradecemos a todos ustedes por haber comprado esta cómoda. Permiso. Pausa. Gracias.